A los muchachos de San Pedro de Macorís, dígase L.P. King, Luis Bron y los demás muchachos que saben ellos en lo que están ahora mismo. Hay unos rumores, estuve preguntándole a ellos dos en específico, a L.P. King, a Luis Bron, de qué era lo que pasaba porque estaba viendo que hay como una pequeña adicordia entre estos dos nuevos talentos que sin lugar a dudas son la cara de San Pedro de Macorís. Luis Bron y L.P. King son la cara de San Pedro de Macorís, dígase bien. Y si ustedes dos se ponen a enfrentarse, pues lo más probable que el pequeño momento que está teniendo San Pedro de Macorís a nivel de pegada, a nivel de aceptación, pues es probable que se derrumbe. Porque la gente lo que va a ver que es más de lo mismo, que es más de la improvisación inexperta, que es más de la falta de manejo, que es más de lo que es el emotivo ego, el tedioso ego que muchos artistas manejan. Entonces, yo desde aquí deconozco cuál es la situación, por eso no voy a señalar a fulano ni a perencejo, si me han enviado algunas cosas como que fulanito no siga fulanito, que fulanito no siga fulanito, que esto y que lo otro. Cosas sencillas, la cual no voy a mostrar hasta que comente acerca bien, o sea, me junte con algunas personalidades de aquí de San Pedro que están al tanto de la situación. O ustedes mismos que quieran, pues, darme la información real de qué es lo que está pasando. Aquí también tienen un espacio que pueden dar su punto de vista, pero lo mejor es que ustedes arreglen sus cosas entre ustedes, sin que esto se dé a lo que es ese chisme de división. Que al final, luego que usted sale en su cuenta de Instagram, en redes sociales, hablando de su compañero, diciendo cuántas cosas le lleguen a la mente, pues luego se ve feo cuando a usted le toca volver a unirse con esa persona. Por eso le quiero llamar la atención a que traten de arreglar cualquier tipo de malentendido que hay entre ustedes. Y que lo que hay es que trabajar duro para poder llegar donde hay que llegar a nivel de la música. Así que gracias por ver este contenido. Si te gustó, pues dale a me gusta, comenta y no olvides suscribirte que seguimos con más contenido en esta plataforma. ¡Vamos al mambo!